Hola, buenas tardes. Miren, ahora les vamos a compartir una receta de empanadas de pico de gallo. Aquí tenemos todos los ingredientes. Van a ser nopalitos, cilantro, chile, jitomate, perdón, tomate rojo y cebollita. Tenemos ya la olla donde vamos a poner los nopales a vapor. Lo pueden poner también ustedes en agua, como gusten. Como pueden mirar, aquí regresamos con los nopalitos ya escurridos. Y aquí los vamos a poner. El tomatito, todo. Va a llevar sal. Y también le pueden agregar queso de su preferencia, del que ustedes tengan. Ya le vamos a poner el picadillo y ya ustedes le van a doblar. La van a doblar aquí y le van a hacer esto. Aquí la acomodan. Miren, como pueden ver, así están saliendo las quesadillas ya. Miren, así quedaron las quesadillas. Y la pueden acompañar con un rico guacamole, así, miren. Así, muy delicioso. Si les gustó este video, lo pueden compartir ricas. Como pueden mirar. Mmm, deliciosas. Si les gustó mi video, lo pueden compartir para que más personas lo miren. Gracias por ver este video y que tengan un día bendecido. Adiós.